Sin duda. Venga, perfecto. Pues ya eres el último confirmado. Adiós, Tete. Mucha suerte, ¿eh? Hostia, ¿por qué no puedo hablar por radio? Chavales, ¿dónde estáis? El Venice, arreglando el coche. Vamos para el barbie ahora, hijo. ¿Todo bien? Todo bien. Paja, déjame la moto ahí. Vamos para allí ahora. Es perdiuida, inmediato. A ver, Tete, te puedes poner otra, cojones. Lo bueno para el frío. Chavales, ¿con qué me he dado? Que he dado 30 vueltas. ¡Ayuda, Chino, ayuda! Ah, porque me tiró barraquil, ¿no? Ah, me tiró barraquil. Ah, yo decía, yo digo, ¿con qué coño me he dado? Que he dado 3 vueltas de campana, tío. 19 mesardos con este guard...